El Consejo de Gobierno andaluz, celebrado este martes de manera extraordinaria en la ciudad de Ronda, ha aprobado distinguir la labor de personas y entidades con motivo del 28 de febrero, Día de Andalucía. La Junta concede así sus 12 medallas, además del título de Hijo Predilecto de Andalucía, que este año recae en el cantante Rafael, y la medalla Manuel Clavero Arevalo al Parlamento de Andalucía. Distinciones en las que el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha querido detenerse para felicitar a los premiados. Una de ellas, la de Hijo Predilecto, que ya todo el mundo sabe que ha recaído en un linarense universal como ha sido y como es Rafael, que lleva ni más ni menos que 60 años encima de los escenarios, representando una manera de ser, representando un talento natural que tiene este importante artista. Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado reconocer a la medalla de Andalucía Manuel Clavero Arevalo al Parlamento de Andalucía. Parlamento de Andalucía, que junto con sus 109 diputados en cada una de sus legislaturas a lo largo de los últimos 40 años, han sido los protagonistas de legislar, de hacer las normas, de cumplir con los grandes objetivos también de control al Gobierno. Cuestionado por la posibilidad de flexibilizar la movilidad entre provincias, el presidente ha vuelto a insistir en la prudencia para anunciar que las medidas actualmente vigentes se prorrogan hasta la reunión del próximo 3 de marzo, donde si continúa la tendencia de bajada de contagios, se valorará la reducción de restricciones. Creo que la semana que viene, si seguimos con esta tendencia, probablemente podremos tomar alguna medida positiva, pero siempre medidas muy prudentes. Tenemos que esperar todavía esta semana a ver cuál es el dictamen que nos dan los expertos y hasta cuál es el margen que finalmente nos posibilita. La Junta de Andalucía mantiene así su compromiso con la salud, al tiempo que sigue con el refuerzo de la red sanitaria de la región para dar una respuesta eficaz a la lucha contra la pandemia. En este sentido, Moreno ha valorado la apuesta por la sanidad en la provincia de Málaga, que ha permitido multiplicar por 10 la inversión en el área. En el año 2020 la inversión del SAS ha ascendido a casi 50 millones de euros y eso supone haber multiplicado por 10, quiero decir otra vez la cifra, multiplicado por 10 la inversión desarrollada en Málaga en solo un año. Destaca, por ejemplo, la inversión para poner en funcionamiento nuevos hospitales, como ha sido el hospital de Estepona y en equipamiento, o las obras de mejora ejecutada también en hospital regional, en el clínico materno infantil, o para el ejercicio de este año ya tenemos otros comprometidos, otros 31 millones de euros. ¡Gracias!